Enseñame ese corazón Que está tatuado en tu piel Enseñamelo por favor Que estoy aquí y lo quiero ver Tú sabes que quiero llegar A lo más profundo de tu piel Enseñamelo ya mi amor Que no me lo quiero perder Grabada aquí como un tatu Como un tatu Así quedaste tú Grabada aquí como un tatu Como un tatu Así quedaste tú Me quieres ver desesperar Y no lo vas a conseguir Restrégame tu corazón Ponlo muy cerca junto a ti Yo no te quiero despertar Ya pronto me tengo que ir Pero te voy a recordar Arrodillada ante mí Grabada aquí como un tatu Como un tatu Así quedaste tú Grabada aquí como un tatu Como un tatu Así quedaste tú Como un tatu ¡Gracias! 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 Ya vas aquí como un tatu, como un tatu, así que eras dentro Ya vas aquí como un tatu, como un tatu, así que eras dentro Como un tatu Suave piel, a tu contigo y tu mi blanca piel Suave piel, a tu contigo y tu mi blanca piel Suave piel, a tu contigo y tu mi blanca piel, a tu contigo Gracias por ver el video.